Saludos compañeros y compañeras, mi nombre es Fernando de 3Dilusion y traigo el tutorial interesante para poder exportar este objeto a donde queramos Que no tengan problemas, que no tengan triángulos, que no tengan en gong, ya lo hemos hecho en los dos tutoriales anteriores En la descripción te pondré, si no has visto como lo hemos hecho, el modelado de este objeto, para poder incluso ponerlo en un motor de videojuego sin problema Pero antes de todo eso, lo más importante es que tenemos que empaquetar y tenemos que trabajar las texturas, esto es súper importante No pueden haber UVs sobrepuestas, no pueden haber UVs mal cortadas, no pueden estar las texturas mal nombradas o no nombradas en este caso Y luego vamos aprendiendo todo este tipo de cosas que tienes que tener en cuenta y es muy importante para ser preparado a la hora de empaquetar o de exportar este objeto Para poder verlo en su Stamp Painter Y después en su Stamp Painter le tiré, en los tutoriales siguientes, le tiré algunos trucos que hay para poder exportarlo desde allí si quieres Incluso sin tener que volver a Blender, ¿vale? Pero bueno, vamos a ir aprendiendo un montón de conceptos, son importantísimos No es necesario ponerle un color, pero bueno, para que lo veas, cada parte de este objeto tiene un color Y su nombre está en inglés ¿Por qué lo pongo en inglés? Porque es importantísimo, por si quieres este objeto subirlo a una plataforma para poder vender este artículo Lo interesante es que ahí se mueve, en ese tipo de plataformas se mueve mucho con el inglés, ¿no? Entonces vamos a nombrar, por ejemplo, este, para que veas como lo he hecho Selecciono este de aquí, añado, le digo altavoz, por ejemplo Vale, y si quieres le pongo un color para identificar que esto es otra parte de mi objeto Bien, ¿por qué lo he puesto en inglés? Porque después a la hora de empaquetar esas texturas van a estar en inglés De hecho las piezas, según vamos a hacerlo desde Sustan, van a estar nombradas por los objetos, por la forma Es decir, en este caso vamos a cambiar este color que parece que es muy parecido ¿Por qué lo pongo en inglés? Porque así, cuando la persona vaya a recibir este objeto En inglés es un idioma que todo el mundo puede entender Y si no está en el Translate, etc Y van a estar las piezas nombradas a través de los materiales Y esos materiales van a dar nombre a las piezas, ¿vale? Eso lo veremos más adelante, pero bueno, en principio que te suene por lo menos Bueno, tenemos esto ya separado y ahora vamos a empezar Por ejemplo, vamos a empezar con este grande Nos vamos a ir a UU Editing Y en las UU Vs vamos a ver cómo se nos está comportando Como normal, cuando generas un objeto, él te pone las UU Vs automáticas Podría ser interesante este corte de UU V Sí, pero puede ser interesante, puede estar bien Pero vamos a cortarlas nosotros como nosotros queramos Si yo le doy a, por ejemplo, Smart V Project Él lo va a hacer automático Aquí es el ángulo límite Y esto te va a permitir la separación entre islas Es decir, si yo voy y le doy OK, van a estar todos unidos Van a aprovechar todo el máximo de toda la parte de la UU V O también, si le digo Smart Project y le digo que, por ejemplo, tiene esta separación Fíjate que me hace la separación un poquito más grande Bueno, en este caso, esta es la automatizada También tenemos varias UU Vs, como tenemos aquí, que no vamos a hablar todas de ellas Pero vamos a hablar de la URAM Esta es la que nosotros vamos a trabajar de manera correcta Vamos a empezar a trabajarlas Selecciono esta parte de aquí, por ejemplo Esto hay que limpiarlo Esta geometría se puede limpiar muchísimo más Pero bueno, muera para el ejemplo Y si quieres aprender a limpiar geometrías Te vas al curso que tengo En la descripción Te pondré el enlace Y te enseño a limpiar geometrías Y hacer las topologías correctas desde cero Le presiono la U y le digo donde pone Marsing Vamos a ponerla en la Q Que es más fácil Entonces lo que voy a hacer es que voy a coger El botón derecho Y le voy a decir que lo quiero añadir a la Q Si yo presiono la Q ahora, tengo aquí el Marsing Y es mucho más fácil a la hora de trabajarlo Bien, en este caso también vamos a cortarla aquí El corte de las UVs es personal Es decir, dependiendo de para qué quieres el objeto Cuánto lo vayas a acercar Y todo ese tipo de opciones Puede valer en algunas situaciones y en otras no Vamos a, antes de exportarlo Vamos a ver qué UV nos pertenece O qué corte de UV nos va mejor para este tipo de objetos Una vez seleccionado la Q Y seleccionamos esta parte Y interesante, para que esto funcione correctamente Debemos cerrarla Es decir, fíjense que he puesto Un loop aquí arriba Un loop aquí abajo Y esto lo que está haciendo es que Esto será una pieza y esto será otra Y esta será otra Pero esta pieza para que se quede correctamente Debemos cortarla Vamos a ver el ejemplo Si yo le digo UV y le digo un RAM Vean que me hace esta forma Esta forma es porque no está cerrada Si yo lo cierro en un punto donde Creo que no va a molestar Le digo la Q otra vez Y ahora si digo la U Un RAM Fíjense que se me queda de esta manera recta En este caso me está dando un problema aquí Vamos a ver qué problema tenemos Bueno, en este caso lo más probable es que tengamos que hacer dos cortes Vamos a verlo Estoy probando hasta conseguirlo Vamos a coger Y esto vamos a A ponerle Los agujeros es interesante también ponerle unos loops En este caso vamos a ponérselo aquí abajo Y aquí Le digo la U Le digo la Q Marcin Fíjense que lo tenemos así ahora Y va a cambiar porque Lo que estamos consiguiendo Con el corte de las UVs Es que esta malla Al tener más cortes Cuanto más cortes le pongas Más cuadrado Va a estar Vale Más cuadrado es decir Más de esta forma Nuestro objetivo Cuando cortamos una UV Siempre que no sea un personaje Y sea un objeto Pues Cuadrado Como en este caso Lo interesante es que sea lo más cuadrado posible En la UV también Ven Pero fíjate que aquí me da Una cosa rara Y aquí también Pero como yo ya le he dado los bordes Y le estoy delimitando Todas aquellas zonas que me interesan Fíjense que si yo ahora le digo un RAM Vean que está más cuadrado Ahora sí está perfecto Vale Aquí tenemos que seguir haciendo algunas cositas Que son en la parte superior En todas las hendiduras Que hayan En todos los agujeros Hendiduras que tengamos Lo interesante es que pongas siempre Una Un corte Bien Para comprobar si esto está Si hay algunas estiradas Si está todo mal O bien Podemos hacerlo desde aquí Nos vamos a Nuevo Por ejemplo VGrip Por ejemplo Vamos a abrirlo Se me presenta de esta manera Y si yo Ahora mismo Y ahora mismo me voy a texturas Me voy aquí a Sabin Mayúsculas A Y le pongo En textur Le voy a poner Un imagen textur Si yo cojo ahora Voy a ponerle Control T Para que me aparezca En UV Si yo cojo aquí Y busco Esta parte Que hemos creado ahora Bueno Podemos ver que Los cuadrados están Bastante Bastante bien Ven que están todos Equidistantes Son bastante Bastante bien En este caso Si que hay un problema Pero se lo vamos a solucionar ahora Y fíjate que aquí A lo mejor por ejemplo Aquí está bien Pero en esta parte No me está funcionando Correctamente Vamos a ver Lo que creo que voy a hacer Es que Voy a cortar Aquí también Ahora lo que vamos a hacer Es que Vamos a hacer lo mismo Con todas las piezas En este caso Vamos a utilizar esta Vamos a decirle Para cortar esta pieza Puede ser interesante Que pongamos aquí Con Control R Por ejemplo Y este Control R Aquí le pongamos uno Como esto no se va a ver Porque está embutido Pues lo que voy a hacer Es que le digo La U O en este caso La Q Marcin Vamos a ver Que más podemos hacer aquí Vamos a coger este borde Y le vamos a decir La U también En este caso Con la A La U Un ramp A ver que Que conseguimos Nos vamos a Sadding Mayúsculas A Bueno en este caso Si yo selecciono este Le digo Control T Y tengo ya Esta opción Vamos a verlo En este caso Tenemos que aislarlo Fíjense que esto está Raro Esto tiene que quedar Recto Esto Vean que está De esta manera Tiene que ser Lo más cuadrado posible Vamos a quitar esto De aquí X Dissolvere Eh no Pero no No el No el La arista Le decimos U U Y le decimos Clear Sim Para eliminar la marca Vale Y ahora Vamos a coger Y vamos a ir Cortando En este caso El interior Vamos a coger Todo esto Coger las tapas Lo mejor es Coger las tapas Le digo la U Mar Sim Y la de arriba También Y vamos a hacerle Un corte Bueno Aquí ya lo tiene Hecho En realidad Vamos a ver Cómo se comporta U Un ram Y estamos Menos recto Podemos intentar Enderezar Esto Con esta Mano aquí Podemos intentar Enderezarlo un poco Si quieres Para que tenga Ese aspecto Un poquito Más recto Lo podemos Modificar Sin problema Pero ya lo tenemos Y ahora Vamos a hacerlo Con este Vamos a ver Cómo lo tenemos A U Vamos a decirle Smart Project A ver Muchas veces Mira Fíjense Me puede ir bien Esta forma De proyectar Y en los botones También lo voy a hacer así A U Y Smart Project Mira También me gusta Es una forma Interesante De hacerlo Y ahora vemos Si se queda bien En este caso Vamos a coger Lo más importante Era el cuerpo Que ya lo habíamos hecho A ver Cómo podemos hacer Este es muy fácil Este Los círculos son Seleccionas aquí En este caso Voy a seleccionar La parte de arriba Y en esta También la parte de arriba Porque Eso va a tener Esta parte Va a tener Una geometría O va a tener Un Va a tener una textura Y me interesa Que la textura Este Correctamente Y en este caso Por ejemplo Lo hacemos Desde aquí A ver No Le damos Esta aquí Vale Hasta que llega hasta aquí Y le dimos la Q A U Y un ram Y se mantiene De esta manera Lo puedes hacer Que sea más recto Sería interesante En el otro lado Vamos a ver Aquí teníamos El corte hecho Vamos a hacer El corte así Como no se ve Del todo No se ve De toda la pieza Porque está embutida Pues podemos Trabajarlo así De esta manera Vean Esto se me queda Un poquito más recto Mejor puedo Trabajarla Un poco Un poco A ver Tocando un poquito Vean que estas Se ponen Indresando Vamos Indresándolas Un poquito Más o menos Más o menos Mantenemos de esta manera Vamos a ver Cómo se nos Está comportando Y se ven Bastante Bastante bien Ahora vamos A intentar A ver Si lo Poniéndolo Dentro de lo que Es el Sustampainter Nos va a permitir Nos va a hacer Adecuadamente Lo que nosotros Estamos buscando Bien pues En principio Creo que esto Estaría ya Adecuadamente Vamos a ver Cómo las piezas Todas estas Las habíamos hecho Automáticas Están correctamente Estas piezas Estaban bien Y En principio Este es el Truco El dejar Los cuadrados Los más Equidistantes Posibles Para poder hacer Un trabajo Adecuado Para la hora De trabajarlo Vamos Nos falta Esta piecita De aquí Que vamos A decirle A ver Si esta Con la U Y Smart Project A ver Cómo se Se comporta Si está perfecto Está cuadradiculado Me gusta como está Se va a comportar De manera adecuada Vamos a guardar Guardamos Y le vamos A decir Que Vamos aquí Le voy a dar Un incremental Le voy a decir Aquí que son Las UU Vale Para cortarlas Y siempre Yo suelo hacer De esta manera Ahora para exportar Importante E interesante Seleccionamos Todo Las luces No Pero seleccionamos Todo Para después Exportarlo Directamente Al programa Que queramos Es interesante No es recomendable Exportarlo Directamente así A ningún Motor de videojuego Porque Como las texturas No están quemadas No se van a exportar A esas texturas Y se va a quedar blanco Y lo vas a llevar Sin textura Que esto es el fallo Que comete mucha gente Cuando vayamos A modelar Cuando vayamos A texturizar Y hayamos terminado El trabajo Ya les explico Como se exporta Para los motores De videojuegos Y que no te des fallos En principio Lo que vamos a hacer Aquí es Vamos a exportar Vamos a exportar En FBX Que es el formato Que me funciona Muy bien a mi Con Sustan También puedes hacerlo Con OBJ Pero Desde mi punto de vista Funciona mejor Con FBX Al exportarlo Con FBX Lo que va a hacer Es Vamos a buscar un sitio Yo suelo meterlo Aquí en las texturas Yo le digo texto Vale Y aquí Solo poner todo Le vamos a cambiar El archivo De FBX Que vamos a poner aquí Para Sustan Texturas Para Sustan Bien Y le tenemos que decir Que es seleccionado Vale Con esta Con el objeto seleccionado Es decir Que lo que va a hacer Me va a exportar El objeto seleccionado Este tipo de opciones Puedes tenerla Activadas o no Por ejemplo Los enti Las cámaras Lámparas Esto no me hace falta Si quieres lo puedes activar Yo lo voy a dejar Así como está En este caso Tú podrías configurarlo Podrías ir aquí Y decirle Para Sustan Y guardarlo Y siempre que vayas a exportar Vas a tener esta opción Este Ven que tienes aquí Para Sustan Ya está configurado siempre Vamos a darle a exportar Y se me va a exportar Si volviera otra vez a exportarlo Voy a darle aquí Exportar FBX Y buscar entre las opciones Vean que está otra vez Para Sustan Y se me quedan Todas las operaciones Como las tenía Cuando fui a exportarlo Esto es interesante Configurarlo una vez Y dejar esto Por ejemplo Activado O lo que sea Como quieras Porque después Vas a tener que exportar Un montón de objetos A lo mejor A la larga Y es interesante Tener esta opción ya Creada Y así no tienes que estar Configurándola De ninguna manera más Bueno pues ya tenemos esto Ya para poder Ponerlo en Sustan Painter Y vamos a ver Si noto algún fallo Y si noto algún fallo Pues veremos Los posibles fallos Y como solucionarlos En el siguiente video Aprenderemos un poquito más Sobre este entorno Y como funciona Y por qué Sobre todo Por qué utilizo Sustan Painter En mis trabajos En mis trabajos Y en todo En realidad Muchas gracias Pon like Suscríbete Y nos vemos En los siguientes tutoriales Adiós